¡Libertad por los dos! ¡Libertad por el Chile! En las afueras de la delegación provincial electoral, representantes y simpatizantes de varios partidos y movimientos políticos realizaron un plantón para, según lo manifestaron, velar que se respete la voluntad popular. La candidata del partido, Creo Carina Vilatuña, participó de este acto. Estamos reunidos aquí a pie de la lucha, al frente del Consejo Electoral, a las afueras de este organismo de sufragio, para que se respete la voluntad popular. Este es justamente nuestro objetivo y estamos luchando a las esperas de los resultados oficiales en lo que se refiere a asambleístas provinciales, que son el reconteo que se hizo el día de hoy. El día de ayer se realizó lo propio en lo que es presidente, vicepresidente, pero nuestro objetivo es que se ratifique la segunda vuelta. Ya en horas de la tarde supimos, a través de una rueda de prensa del Consejo Nacional Electoral, que de acuerdo a la tendencia no va a ser posible que haya una primera vuelta, es decir, se va a hacer una segunda vuelta, pero nosotros estamos esperando que se ratifique y obviamente que se cumpla con la transparencia de este proceso. Además de Creo, movimientos como Pachacútic y Sociedad Patriótica se unieron a esta actividad. Ellos señalaron que se mantendrán en el lugar hasta que el Consejo Nacional Electoral terminara de escrutar todas las actas. A la ITV, la Televisión Pública de Napo.